Esta rola se la voy a dedicar a todas las mujeres a todas las mujeres, si señor que les gusta ponerle el cuerno al novio al marido, a quien sea mujeres infieles, si señor por mujeres como ellas, miren nada más como andamos sufriendo no importa, no importa que me pongas el cuerno nada más te pido un favor, respeta mi dolor después de que me pusiste el cuerno, respeta respeta mi dolor una de las clásicas, una de las viejitas que dedicamos a nuestra gente que nos acompaña toda la gente de las mentes solideras presentes Zacatepec, respeta mi dolor ¿Cómo dicen? Te burlas de mis penas respeta mi dolor tú me negas tu cariño vamos a agarrar pareja, respeta mi dolor ¡Cats! ¡Bruilicia de Sancocho! ¡Ao qué gusto de volverte a ver! ¡Ingrata! 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 De burlas de mis penas y de mi corazón Me nega su cariño, me llena de dolor Ándele para los estudiantes gigantes de sonido yanquis Únicos y originales, apéndigos Esos temenarios en Antonio Vigo Cal 35 aniversario, 1965-2020 ¿Quién nos dice el llanero? Ese pelón, el chuto, peluche y oso, cogi Tarola, como dice Respeta mi dolor Ándele, te pone, pichita para ver el zorro Para Rossi, party chupes famoso, Chris y Chris y Kame Ingrata Qué bonitos tambores Cómo se oye el sistema bello en ahora Cómo si seremos a hacer castillos malos Por siempre, hermanos, siempre Rimparemos la gran familia mexicana 765 de mayo Para Tijas De burlas de mis penas Y de mi corazón Para Pico Barril el Diablo, Wicho Para Cabo y Senga Tijeras Me llena de dolor Hasta Quinta Chubeca Hasta la maldita prisión Caballitos de dolor Caballitos de dolor Y la más consentida, Jessy Ingrata Dragones del amor Carroceleros de los torneros En el luce presente Pocos pero locos San Matías Cogodá de la de Pichón Pichoncito España Y el famoso Azucra Familia de Jigar Me negas tu cariño Me negas tu cariño Oye como dice Me negas tu cariño Que bonita rola Esta noche Carrucel Producciones Pabli Sabroso La blaquita Bautistas La hermosa Anita Al Conejo TV Para Carrucel Manía Contigo Carrucel Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Ya llegaron los niños malos Mis aijados Sabroso Como dice, como suena Que bonitos tambores Te burlas de mis penas Y de mi corazón Te burlas de mis penas Y de mi corazón Todas las pelones De cerritos de Lujita Y llegados a Sartu Y el pinche Bondi La hermosa Pati Ale Chato Monabox Donde se baile se goza Se fuma de la pescosa Respeta mis pesares Respeta mi dolor Azteca no niñas malos Grafabene Medica de 760 Yo soy el perro Diga de mayo Para el chino Tijeras y Antonio Chubaca Para el gollo Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Respeta mi grata Como dice Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi corazón Se va la rola Se va Respeta mi dolor Puros topones Que bonita rola Tonido carrusel Carrusel Respeta mi dolor No importa que me pongas El pinche cuerno Solo respétame Se va la rola En 탄pareo Y no importa que me pongas Enganza Enganza